Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Una red dedicada a engañar mujeres para llevarlas a China y explotarlas sexualmente fue desarticulada por Migración Colombia y la policía. Según la Defensoría del Pueblo, las denuncias sobre este delito aumentaron. Esta mujer, para la policía, era una de las reclutadoras de la banda. Para Migración Colombia y la policía, ella y sus cómplices buscaban mujeres en varias regiones del país para llevárselas bajo engaños a China. Al otro día nos llevaron a pasear, el médico que si yo era la... me tomó fotos, me dijo que me tomaba la de la árabe, me iba a presentar una árabe, y yo, pues, contenta porque me estaban metiendo como una reina. Una reina, según ella, que estaba a punto de vivir una pesadilla. Se preguntaron y me dijeron, usted me debe ir con el doctor. Entonces yo le dije que, ¿qué es? Y yo iba a ir a... hasta una cosa de la madre compañía. Ya donde yo iba a sacar 20 mil dólares. Yo me puse a llorar, me puse el pasaporte, me puse el pasaporte, la cédula, todo. Pero no fue la única mujer que vivió ese infierno. Me dijeron que si me paga la cuenta, mi familia, mi familia, mi familia, me iban y le cobraban a ellos. Tenemos que hacer un video de mis hijos en el casamento. Las denuncias de varias mujeres permitió la captura de la banda. Capturan a cinco personas en tres allanamientos, en Risaralda, en Antioquia y en el Meta. El delito va en aumento en Colombia. En el primer semestre de este año, desde la Defensoría del Pueblo, hemos representado jurídicamente a 99 víctimas de trata de personas. 11 casos más que el año pasado, cuando acompañamos 88 casos. Lo que da cuenta de un aumento inusitado en la atención a este tipo de delitos. Las ciudades donde más casos ha atendido la Defensoría del Pueblo son Bogotá con 33 casos, Valle del Cauca con 15 casos y Antioquia con 10. La Defensoría del Pueblo son Bogotá con 15 casos,